Vamos con otra nota, porque, a ver, vamos a cambiar, vamos a girar básicamente la noticia, porque se dio un lamentable episodio en la Copa Perú, en el cotejo entre Esporco Coliso de Vista Alegre y Defensor Porvenir, la bronca se desató. Luego que el árbitro de este cotejo, ven ustedes, el árbitro está de negro en este escenario, no, poco inusual, y la reacción también, ¿por qué? Porque expulsó a este jugador, a Luis Luna, victoria, y este le reclamó, y el árbitro se puso más bravo. ¿Han visto ustedes? Una de las patadas que le pega al jugador, es increíble lo que sucede con el árbitro de este cotejo. Le metió una patada tremenda al futbolista, lógicamente va a ser su caso, miren ahí está, va a ser llevado a la comisión de disciplina, vamos a ver la sanción que le va a caer al árbitro por tremenda agresión sobre el futbolista en un cotejo, donde tenía que guardar el orden lógicamente y dar el ejemplo porque es la máxima autoridad en el campo.